Música Bueno, aquí seguimos con una nueva entrevista desde el estandar y total en vivo, estamos en Palermo, ya entrada la primera semana y en este momento nos encontramos con el ingeniero Fernando Gaviglio de la firma Acron, ellos son de San Francisco Córdoba y fabrican una serie de maquinaria agrícola destinada tanto a los granos como a los forrajes. Fernando, ¿cómo estás viendo la muestra y el ánimo de la gente? ¿Reciben consultas? ¿Qué notas diferente para recalcar de otros años? Bueno, así como vos decís, estamos una vez más presentes acá en la exposición rural de Palermo, hemos traído nuestras máquinas para mostrar lo que fabricamos, vemos que hay bastante gente, por suerte en estos últimos días el clima fue acompañando un poco más después de las bajas temperaturas y el ánimo de la gente en general del productor, porque hay mucha gente que viene de la ciudad a ver las máquinas, pero en el caso puntual de los productores agropecuarios está un poco más tranquilo, más calmo que quizá en otras ocasiones. Después de haber tenido una cosecha en general buena, normal a buena y unos precios internacionales muy buenos, cuando sacaron el número final da que queda neteado en cero o levemente positivo, lo cual hubo un aumento importante por ahí de los costos que haga que sean más precavidos a la hora de decidir compra de nueva maquinaria. Pero sí vemos que siempre está el interés en las máquinas nuevas, en propuestas nuevas, en mayor eficiencia, en mayor productividad. Justamente al trabajar tanto máquinas relacionadas a la post cosecha, ¿notan un crecimiento con respecto al año pasado, ya que la cosecha fue más abundante? Sí, en realidad la cosecha fue bastante mayor a la del año pasado, el año pasado afectó fuertemente la sequía y este año, por suerte, los rindes fueron mejores. Eso hizo también que haya un movimiento un poco más grande en lo que fue todos los autodescargables. No se vio tanto en embolsadoras, ya que había quedado mucha maquinaria que no se había usado el año pasado, sí algunas para recambio. Y lo que vemos ahora es que hay un poco de movimiento en lo que es extractoras. Todavía queda algo de grano para sacar, más allá que por los precios buenos mucho se fue vendiendo. Fernando, ¿me querés nombrar toda la línea de productos, digamos, la cartera completa con la que cuenta la empresa? Bueno, por un lado tenemos nuestra línea de agricultura, donde tenemos las tolvas autodescargables de un eje y de dos ejes, desde 14 toneladas hasta la más grande de 28 toneladas, en el medio una línea muy amplia. Por otro lado, fabricamos embolsadoras y extractoras de grano seco. Este año hemos incorporado una extractora nueva, también para una máquina más simple, con las mismas prestaciones, la misma capacidad, pero por ahí para productores medianos, un poco más pequeños que la otra extractora, que va a seguir conviviendo los dos modelos. Y por el otro lado tenemos nuestra línea de máquinas para ganadería, como es el mixer vertical de 14 metros cúbicos. Y también estamos fabricando, en complementación con una empresa alemana, unos tanques para esparcir efluentes líquidos, y unos carros también bastante flexibles, que pueden ser carros compactadores para usar con picado, que van al lado de la picadora, con lo cual se pueden ahorrar de dos a tres carros, ya que la compactación hace que se pueda descargar más tonelajes en los mismos metros cúbicos. Y por el otro lado se le puede colocar un esparcidor de efluentes sólidos. Así que también sirve para, como decía, para tirar materia sólida, que muchas veces fue un problema en los feedlots o en campos con mucha ganadería. Sí, es algo que, digamos, las buenas prácticas y ya un manejo más racional, hoy está enfocado a tratar todos esos efluentes. Y precisamente, ¿cuáles son las máquinas que trajeron acá Palermo? Bueno, acá Palermo vinimos con el mixer vertical, ya que es una exposición mayormente ganadera, y también, como es una novedad, presentamos una tolva multipropósito. Esa es la denominación que nosotros le dimos, es un acoplado tolva que se puede usar tanto en cosecha como también en siembra. La idea es que se pueda ir amortizando la compra de esta máquina. Tiene un sinfín de descarga similar a cualquier otra tolva, y se le puede agregar del otro lado un chimango para cargar la sembradora. Haz este chimango de alta capacidad y también teniendo en cuenta el cuidado de la semilla para usarlo en la sembradora, ya sea de monotolva o la sembradora con varios cajones de siembra. Leandro, perdón, Fernando, en cuanto a mercados que están manejando, ¿se encuentran exportando a algún país algunas máquinas y en qué porcentaje? Nosotros, desde hace varios años, tomamos como política diseñar máquinas que se puedan exportar. Incluso tenemos algunos modelos que son únicamente para el mercado externo, y eso nos posibilitó que ya desde hace varios años, arriba de un 40% de las máquinas se están exportando. ¿Cuáles son esas, las que más salen? Especialmente embolsadoras, extractoras y luego las tolvas. Realmente el sistema de embolsado explotó en Argentina en el año 2002 y a partir de ahí fue creciendo año tras año. Es el país que más utiliza este sistema. El productor argentino tiene mucha inventiva, nos da muchas ideas y realmente nos permitió diseñar máquinas simples y eficaces y realmente un sistema muy económico de lo que es embolsado de grano y se fue expandiendo en lugares que uno diría que están más avanzados, como Canadá o Estados Unidos, realmente año a año crece el silobolsa ya. Le enseñamos al mundo prácticamente. Sí, realmente una anécdota, cuando estábamos haciendo una demostración en Estados Unidos, un farmer nos dijo, ¿cómo no nos dimos cuenta nosotros de esto? Y en realidad ya hacía 4 o 5 años que estaba en Argentina y mucho más expandido. Fernando, para lo que le interesa al productor y a aquel que se quiere comprar una máquina y no está con los números ajustados, ¿qué planes de financiamiento manejan con bancos o financiamiento propio? ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, nosotros tenemos una financiación propia que llega hasta un año y si no tenemos un abanico importante de convenios con distintos bancos. En general lo que más se mueve por ahí es el de Banco Nación, pero en Córdoba o en otras provincias donde también se puede trabajar con Banco de Córdoba hay un crédito muy interesante a una tasa del 3% a 3 años fija en pesos y también el resto de los bancos tienen financiamiento hasta 4 años al 15,5% anual fija en pesos. Creemos que son herramientas muy buenas y que para el productor es beneficioso poder tenerlas a la mano. Que estén accesibles. Bueno, y para finalizar, ¿me querés comentar algunas proyecciones en lo que resta del año y para el año que viene como empresa? Bueno, constantemente nosotros estamos tratando de tener productos nuevos, satisfacer las necesidades de los productores, no solo con pequeñas mejoras que vamos haciendo normalmente a las máquinas que ya producimos, sino teniendo también nuevos productos y viendo las necesidades. Así que creemos que esta nueva tolva multipropósito, la nueva extractora y también una nueva embolsadora de granos van a ser máquinas que se van a ir desarrollando en los próximos meses. Bueno, muchas gracias Fernando y éxitos para lo que resta. Bueno, muchas gracias a ustedes también por invitarnos acá.